Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en este caso es de Amazing Spider-Man 2 Ya he terminado el juego y ahora estoy sacando un trofeo que muchos de vosotros, si estáis viendo este vídeo, seguro que querréis sacar Y es el trofeo de elevar al máximo todos tus trajes Vale, para subir de nivel al máximo todos tus trajes, pues tienes que combatir, tienes que hacer misiones secundarias, misiones principales Aquí os voy a enseñar una manera de hacerlo muy muy rápido, bueno, muy rápido Lleva sus horas, pero es mucho más rápido que las otras formas que he conseguido yo, bueno, he probado yo, vale Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, cuando salimos al mundo abierto, o sea, aquí en este vídeo no está el mundo abierto Pero cuando salimos, tenemos un medidor de progreso de héroe Entonces, si no cumplimos las misiones secundarias, está la barra en rojo, y si cumplimos está la barra en azul Tenemos que tener esa barra a tope azul y irnos a nuestra casa Y ahí es donde he empezado yo el vídeo, vale, entonces, os vais a la calle Cumplís misiones secundarias hasta que la barra esté a tope y volvéis a casa Una vez vuelto a casa, elegís el traje donde queréis subir el nivel Y nos vamos a la última misión de todas Que es, bueno, no sé, ahí en el selector de misiones está, ¿no? Y es donde estoy ahora mismo, vale Entonces, ¿por qué os digo esto? No es ningún truco ni nada, eh, o sea, es simplemente una manera más rápida de subir el nivel, vale Para que cuesta muchísimo, pero si queréis sacar el trofeo vais a tener que pasarlo O sea, es así Yo me he pasado muchas horas y son muchas horas Pero bueno, carnaje máximo, esta es la última misión Entonces, ¿por qué esta misión? Porque da bastantes puntos de experiencia Y cuanto más progreso del héroe, esa barrita azul que tenemos Más puntos nos dan por cada muerte Entonces, bueno, aquí tenemos que usar o el sigilo O el esto, como las balas sísmicas o estas O el... Esto, bueno, lo que estoy haciendo ahora mismo Eso sísmico Pues tenemos que usar eso Es lo que más puntos da Entonces, en todo momento Vamos a estar o matándonos sigilosamente O con lo sísmico, ¿vale? Le damos con lo sísmico y le damos patadas Eso va a ser nuestra rutina de siempre Y al final es repetir y repetir esta misión Hasta que, hasta el punto que llegue yo O sea, cuando llegue al final del vídeo Salís de la misión a la casa Y volvéis a entrar a la misión Y tenéis que estar así Bueno, tenéis que estar Es la manera más rápida, ¿vale? Donde más puntos nos dan por hacer menos Vamos a decir Entonces, eso sí, un consejo Por ejemplo, ahora Mira, fijaros en la experiencia Me va a dar 1102 de experiencia, ¿vale? Cuando empiezo a bajar ese número Es porque me ha pasado a mí Salir a fuera Hacer alguna misión secundaria Y volver a entrar a casa Solo me ha pasado una vez, ¿eh? Pero me empezaron a llegar puntos de 500, 400 Entonces perdía muchísimos puntos Con lo que al final salí de la casa Hice una misión secundaria Y volví Y funcionaba No sé si sería algún error O algún bug o algo Pero me daban menos puntos Con lo que si os pasa Salís a hacer una misión secundaria Y volvís a entrar Y es este ciclo todo el rato Venga, y todo el rato Y todo el rato Por ejemplo TIEKAN Traje tiene 8 niveles Ahí está en el nivel 7 Como veis en mi traje Pero Si estáis en el nivel 1 Claro, el nivel 7 es el más jodido de superar Porque, bueno Cuanto más niveles tienes Más cuesta, ¿no? Pero En el nivel 1 En el nivel 2 Y en el nivel 3 En un par de pasadas de estas misiones Ya estáis en el nivel 3 Y en el nivel 4 O sea Llegáis bastante rápido Haciendo misiones secundarias Y así Os cuesta muchísimo llegar hasta ese punto Entonces Yo os recomiendo Este es un vídeo de recomendación No es ni obligación ni nada Yo os doy mi consejo He metido muchas horas a este juego Y lo más rápido para conseguir Entonces Veis aquí como estoy con Eliminaciones sigilosas Me dan 100 y pico por cada eliminación sigilosa 187 Que es bastante Veis ya Ya la barra casi está a tope del 7 Y eso que el nivel 7 Es el más chungo de llegar, ¿eh? O sea Estamos en el nivel más chungo Y ya cuando lleguemos al máximo Pues dejamos el traje Y volvemos con otro Eh Como digo Estoy en nivel experto Si Creo Creo O sea Esto es Suposición Porque no he jugado en otros niveles Pero creo que en el nivel experto Te dan más puntos que en otros Es más chungo de pasar Pero te dan más puntos Entonces Vosotros veis lo que preferís Vosotros probáis Y bueno Ya me diréis Eh Voy a dejar todo el vídeo Porque es lo Bueno Lo que tenéis que hacer Para conseguir esto Con lo que Cuando termine el vídeo Es donde terminará Mi instrucción Vamos a decir ¿Vale? Entonces Cuando termine el vídeo Como he dicho Salís de la misión Como vaya salido yo Y volvéis a entrar Y es un ciclo Que tenéis que repetir Todo el rato ¿Vale? Y bueno Es nada Es un trofeo de estos coñazos Que en algunos juegos Hay Como no saben que trofeos poner Pues venga Vamos a poner uno ahí Coñazo Pues lo mismo No me gustan mucho No me gustan mucho Estos trofeos Pero es que Había conseguido Todos los trofeos Y no iba a dejar Uno sin hacer Al final Ya sabéis Que me propuse Sacar todos los platinos De todos los juegos Que me comprase De Play 4 ya Ahora Y bueno Pues Intento cumplirlo Y nada No sé que contados más Porque no tiene nada más La misión O sea Simplemente es matar 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 Repetir la misión Matar 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 Ya veis que siempre estoy Con el sísmico Le doy con el sísmico Y con el círculo Con la B En Xbox Les tapáis contra arañas Todo el rato lo mismo Si dais patadas y tal Y con combos y tal Os dan mucho menos Muchos menos puntos Con lo que bueno Vosotros veréis Como hacerlo Vale Aquí os dan bastantes Y es que también Os dan puntos según No sé Según acciones O yo no sé Muy bien como va esto Aquí saltáis esto Y aquí os dan 2700 puntos ¿Veis? 2700 son muchísimos puntos Pues nada Si os ha servido esto Por favor Dad like favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós